Vamos a recibir a nuestra invitada, yo a ella la quiero mucho, mucho, mucho. Trabajé con ella, la quiero, la admiro. Es una mujer muy peleadora por lo que cree. Además le gusta mucho leer, es mamá de un niño divino que es amigo de mis hijos. Así que la vamos a recibir a Julieta Ortega. ¡Hola, Juli! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi linda! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? Te mandé un mensaje a un número, hola, que creo que no tenés más. Porque un día tuve que cambiarlo porque me lo habían filtrado y no sabés lo que fue. Me imaginé que algo había pasado porque cuando me enteré que estabas vos, claro, creo que ayer o antes de ayer te mandé un coso y nunca figuró como enviado y que lo debe haber cambiado. ¡Qué linda estás! ¡Ay, florcita! Bueno, nos vimos hace poco. Sí, que viniste al cabaret. Estás tan divina. Gracias, mi amor. Veo que pegaste otro laburito porque venía floja de trabajo. Estaba sin nada. Me alegro mucho por vos. Sí, y me dijeron, che, ¿qué le venía a conducir con los chicos? Y dije, sí, me cae todo muy bien. Y acá estamos. ¿Y vos cómo estás? ¿Estás en microteatro? Estaba en microteatro con Diego Gentile haciendo una obra divina de 15 minutos. No sé si fuiste a microteatro. Nunca pude ir a microteatro, pero contémosle a la gente cómo es. Microteatro son obras, en realidad es español. El origen es español, está en algún lugar de Estados Unidos, está en Argentina ahora hace un tiempo. Son obras de 15 minutos que se hacen cuatro veces por noche. Hay un montón de obras. Entonces la gente llega abajo, toma algo, come algo, se encuentra con amigos, sube, ve una obra, baja, ve otra, por un precio que, bueno, que por ahí tenés que, podés ver cuatro o cinco obras por el precio que por ahí en el teatro convencional ves una. Y está buenísimo y yo iba mucho como espectadora y me encantaba y siempre dije, un día voy a animarme a hacer algo acá y a fines del año pasado, un día bajo de ver una obra y me encuentro con un autor que yo quiero mucho, con el que trabajé acá en este canal, con Beto Rojas Apel y me dijo, yo escribí un montón de cosas acá, ¿no querés hacer algo? Y le dije, me muero por hacer algo acá. Nos juntamos y nació esta obra que estamos haciendo con Dieguito que se llama Desacuerdos, que es una pareja relatando su separación y por supuesto las versiones son distintas. Claro, claro, claro. Así que bueno, estoy contenta. Estás contenta. Y estaba leyendo, bueno, no, te veo en el Instagram y veo que tenés esa línea de ropa de pijama. También, Jota. Que también pensaba, ¿cómo estamos las mujeres como yendo a buscar esas cosas que nosotros utilizamos o en las que nosotras creemos y un poco las compartimos con otras mujeres, ¿no? Sí. Porque es un poco eso, te leía que te gusta estar en pijama todo el tiempo y a partir de ahí crañaste como esta línea. Sí, yo por, bueno, te debe pasar lo mismo. El trabajo nuestro, viste, que es exigido, te maquillan y te peinan y te visten todo el tiempo. Entonces, a la hora de ir a grabar, la gente por ahí no sabe, los actores, vamos casi en pijama a grabar. Yo el otro día te vi a salir del trabajo, estabas como con unas, yo dije, ah, es igual que yo. La vi salir del teatro a ella y estaba con unos pantalones así y unas, viste, porque claro, porque esto es para el escenario y es para venir al programa de televisión. Yo cuando me dejan, no tengo término medio, yo salgo a la calle y soy un escracho, pero un escracho que a veces me miro y digo, Dios mío, no tomé conciencia de que salía así a la calle. No me importa nada. Sí, sí, yo soy igual, yo soy igual. Es como que hasta el momento de ir al teatro o hasta el momento de ir a grabar, no me pongas nada, no me ajustes en ningún lado, viste, quiero estar cómoda. Sí, bajarse del taco también, ¿no? Bajarse del taco, total. Y entonces, bueno, lo que hice como cuando empecé esta línea de pijamas fue tener eso en la cabeza, no solamente pijamas, sino ropa para estar cómoda y para estar adentro o para estar afuera, pero estar comodísima. ¿Y cómo es un día en tu vida, Juli? Porque hay algo también que nosotros te conocemos como, bueno, además de como actriz y con las cosas que has hecho, hay algo de tu familia ahí que siempre fue como, que siempre ha generado como mucha curiosidad, ¿no? Como, pero hay algo que vos tenés que vos sos muy tranquila también, ¿no? Como que tenés una vida como que... Re tranquila. Sos re tranquila. Sí. Porque venís de una familia muy fuerte, ¿no? De un padre muy fuerte, de hermanos como, bueno, como Sebastián, ni hablar, que está adelante con su productora muy exitosa, Martín, tu otro hermano que canta, Manuel, pero digo, vos sos como actriz por un lado, pero siempre fuiste como más tranquila, ¿o no? Me gusta mucho estar en mi casa, me gusta mucho estar con amigas, con amigos, con mi hijo, mi hijo no me da ni cinco de bolilla, pero bueno, lo intenté. Benito, Benito, que es una cosa hermosa. Trece tiene ya, ¿no? No, catorce. Catorce tiene. Sí, que lo estoy llevando a rendir todo lo que se... Estoy muy enojada con Benito. ¿Por qué? Porque se llevó un montón de materias y la verdad es que no tiene derecho. ¿Para qué está primero? ¿Está pasando segundo? No, está pasando segundo. No, pero lógico. Nos tiene al padre y a mí, viste, llevándolo a la maestra particular cuando son sus vacaciones. Cuento es un montón, Julieta. Lo mismo que tu hijo, lo que me contaste el otro día, como seis materias, pero... Seis materias. No, pero lo que pasa es que la verdad lo que me pasa es un montón. Y la verdad lo que me pasa es que los chicos entran en la adolescencia y hay una ingratitud tan grande para con uno, viste, como todo... Vos sos un mal plan, empezando por ahí, y todo lo tuyo, todo lo que propongas. Y el padre y yo hacemos tantos esfuerzos para que él se cope con algo nuestro, para llevarlo, para compartir algo con él. Y básicamente lo que les pasa a esta edad es que no están interesados en vos. Claro. Que te lo hacen saber todo el tiempo. No está mal eso, Juli. No, no, yo sé, pero yo lo extraño, viste. ¿Te duele eso? Me duele porque tengo uno solo y porque lo extraño, lo extraño cuando me daba bola. Es muy cariñoso conmigo, pero no me registran todo el día y por ahí viene y me dice, te amo, sos hermoso, sos muy especial para mí. Y se va, y sigue con los brackets, y sigue el silencio. Y yo todavía lo quiero como entusiasmar, viste, no querés que te llegue a tal lado. ¿Dónde se me acompañaba a grabar? Tiene 14, Julieta, no quiere estar con vos. No, yo sé. O sea, hay algo que te escucho y un poco lo siento porque soy mamá de, bueno, Toto tiene casi 17 y el otro tiene 11. Y la verdad que con los varones encima son peores, me parece, porque son como más con las madres. Dicen que las mujeres son más compañeras. Sí. Yo tuve la suerte de tener una mujer. Pero primer año, viste que el mío se llevó 5, ponele, el primer año. Y hay algo ahí también del entendimiento de pasar de alguna manera de la niñez, séptimo grado a primer año, y un cambio grande ahí, viste, de hormonas, de necesidades. Sí, 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 seguramente. Que no tiene que ver ni con vos ni con Iván Noble, que es el papá de tu hijo, con el cual además tenés una gran relación, ¿o no? Sí, grande. Con Iván. ¿Y qué piensa él también? Está sufriendo más que yo. ¿Pero por qué? Porque él también quiere que el hijo lo mire y lo acompañe y se va a cojín rock y le dice, te llevo. No, pero mirá que toca tal. No, como cualquier cosa que nosotros le propongamos no es una opción ni es divertido. Lo invité el otro día a microteatro y vino con el padre y con la novia del padre a verme. Y cuando terminó le digo, ¿y? Bien, bien. Le digo, ¿pero te gustó? Le digo, dame una devolución. Y me dice, muy difícil dar una devolución de algo que dura 15 minutos. Entonces es como, ah, no te, ¿viste? Como no hay forma de conquistarlo con nada. Nada es, nada le interesa de lo que, básicamente de lo que yo soy. Igual es hermoso que me estés contando que tu ex marido fue a verte con su novia porque me parece que esa es la que va, ¿no? Para mí sí. Que tengas esa cabeza. Además, después fuimos a comer y era el día de San Valentín y la dueña del restaurante se acercó a saludarnos y nos miró. Yo estaba con mi novio. Estábamos mi novio, yo. Ah, bueno, los cuatro. Me encantó. Y se acercó y dijo, feliz día del poliamor. Y nos quedamos como... Claro. No, fue medio de casualidad que ellos me vinieron a ver y yo salí tarde, la cuarta función ya es tarde. Dijimos, ¿dónde vamos? Y le dije a mi novio, ¿perá que le aviso? Le pregunto a Iván cómo está este lugar donde está él. Iván me dijo, vengan, que nos acabamos de sentar y terminamos comiendo los cuatro. ¿Ese es tu chico? Ese es mi novio. ¿Hace cuánto que estás, Juli? Hace poquito, como cuatro o cinco meses. Bueno, pero se te ve muy bien. Se te ve muy bien. Igual me encanta, Juli, que digo, yo también soy mamá separada, divorciada, con hijos de la anterior gestión, como digo yo, y un hijo de la nueva. Y para mí la que va es esa, es que nuestros hijos nos vean, digamos, amaste mucho a una persona durante mucho tiempo. El amor se terminó, pero es el amor romántico el que se terminó. Vas a seguir unidos a persona durante mucho tiempo. Total, sí. Y me pasa con algún otro ex también. Para mí ese es el amor, sino que es el amor. Un ratito, mientras esté envuelto en toda esta cosa de la pasión que envuelve las relaciones románticas. Es demasiado pobre para que se termine ahí. No me ha pasado toda la vida, no me ha pasado con todos mis ex. Hay gente que, digamos, si no la volviera a cruzar, te diría, todo bien. Claro, claro. No tengo ningún problema, pero... Pero cuando tuviste un hijo... No, cuando tuviste un hijo ni hablar, y en general me pasa que con algunas personas yo quise mucho y considero que son grandes personas, y la razón por la cual me enamoré de esa gente sigue ahí en el sentido de que puedo reconocerlos como esas personas divinas que eran y son. Y con el papá de mi hijo me pasa eso, es un gran hombre. ¿Y tenés ganas de ser mamá de nuevo? Ni loca. ¿No? No, me muero. Pensé que me ibas a decir que sí, porque me dijiste, no, tengo uno solo, medio como... No, no, bueno, ya está. No, lo hubiera tenido como ahí... No, no, un lío total. No, 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 ni loca. No tengo nada de ganas de empezar de vuelta. No, igual, a ver, me parece súper respetable. No, y aparte soy grande, pero si me dijeras, si pudieras... Yo fui mamá a los 44. ¿Vos? Claro. ¿En serio? Pero claro, si yo tengo un hijo de dos. Yo fui mamá muy grande también. Digo, tuve mis otros dos hijos más pendeja, pero no sabés lo que es la maternidad a esta edad. Es otro plan. Es hermosa. Mirá cómo la convencí a ella ahora de ser mamá. No, pero qué, o sea... No, para mí está súper bien, así como está. Y mi novio también tiene una hija chiquita. No, no, nos morimos, ¿no? ¿Y hablan de eso con él? Hablamos muy al principio y yo le dije, ni loca. Y él ahora tampoco lo está pensando, pero en algún momento como quiso saber y le dije, no, la verdad que estoy bárbara. Así no, no volvería a empezar. No. Mirá vos. No, para eso soy muy egoísta. Tuve a mi hijo y si me hubieras dicho en ese momento hubiera tenido otro inmediatamente después, sí. Me hubiera encantado que tenga un hermano. Pero está tiempo de tenerlo, porque su papá tiene una novia muy joven y seguramente va a tener un hermano de ese lado. De mi lado ya no creo. Sí, tiene muchos primos, pero una cosa son los primos y otra cosa son los hermanos. Para vos que tenés, y yo que tengo mil hermanos, los hermanos son una delicia. Claro, eso te dice, ustedes son cinco, ¿no es cierto? Somos seis. Yo tengo cinco hermanos. ¿Y cómo fue tu infancia con tus hermanos? Porque no se llevan tanto tiempo, ¿no? Divina. Por ejemplo, yo le llevo a Sebastián un año y medio, nada. Nada. Nos llevamos todos entre dos años. Rosario fue la que nació más tarde, pero todos nos llevamos dos años, un año y medio. Fue divino. Tener hermanos es una fiesta. A mí eso es lo único que me da mucha pena que no le pase a mi hijo y ojalá que tenga un hermano por el lado de su papá. Pero yo empezar de vuelta no. Pero ustedes, ahora, él tiene muchos primos, ¿o no? Ustedes son muy familieros. Sebastián tiene tres. Claro. Y Emanuel tiene dos. Sí, y Luis tiene uno, un bebé. ¿Y se juntan? Digamos, son de armar planos. Nos juntamos un montón. Es muy raro que estemos todos. Claro. Porque Emanuel está en Estados Unidos, Sebastián viaja un montón. Los que más nos vemos los domingos, por ejemplo, somos Luis, Rosario y yo, somos los que más estamos. ¿Y con tus viejos cómo es la relación hoy? Divina. Como siempre. Porque ustedes, cuando vos eras más chica, vos vivías en Miami, ¿no es cierto? De más pendeja. Sí, pero a los 13 me fui y volví a los... Estuve en Miami, después estuve en Los Ángeles y volví a los 23. ¿Y vos cómo recordás esa infancia? Digamos, vos te fuiste a los 13 años a vivir allá. ¿Y cómo fue ese cambio, digamos? Ah, no, fue un espanto. Al principio fue muy... Fue de mucho sufrimiento, porque yo no hablaba inglés y llegamos y nadie entendía nada y nos habían llevado. Y al principio la idea nos entusiasmaba. Yo no había estado nunca en Estados Unidos y para mí era como, bueno, era un buen plan. Cuando me di cuenta que era para quedarme, para ir al colegio, empecé a ir al colegio, todo era muy hostil, nadie hablaba español. Porque tu viejo era una mega estrella en ese momento. Sí, acá, allá. Lo que rescato de los primeros años en Estados Unidos fue justamente que para nosotros, que éramos una familia muy pública acá, yo era chiquita, pero tenía dos papás con los que no salía mucho a la calle ni nada de esas cosas, empezamos a tener una vida de familia normal donde yo no era la hija de nadie, que nadie conociera. Y entonces eso fue genial para mí. Y en Los Ángeles ni hablar, ahí ya directamente nadie tenía idea de nada. Eso fue genial, genial para todos, creo. Porque además, claro, yo me estoy acordando, tu vieja porque siempre estuvo por ahí más bajo perfil, pero tu mamá también era una mega estrella del cine. Sí. Y eran muy fuertes como pareja tus viejos. Sí. ¿Cómo era tener, acá en Argentina, cómo era para vos vivir esta cosa de ser hija de tanta fama? Porque además siempre estaban como muy observados ustedes como familia. Bueno, creo que como le va a pasar a nuestros hijos, uno es lo que conoce, yo no sé cómo es otra cosa. Claro, no lo padecías. No lo padecías, sí, me acuerdo de tener como el, por momentos la incomodidad, cuando entraba a un colegio y alguien hacía mención a algo o hacía un chiste con algo, o yo decía mi apellido, decían como Palito Ortega y yo me quedaba. Cosas así. O gente, o chicas hablando por atrás, que yo no sé si a nuestros hijos hoy les pasa, porque los chicos hoy es otra cosa, es otro momento. Sí, también tienen el momento de las redes sociales. Al momento de las redes es terrible, mi hijo no tiene todavía redes. ¿No tiene? ¿No lo dejás? No es que no lo dejo, no tiene él, creo que tiene una que para jugar al Minecraft. No tiene como él con sus, no pone fotos, no, no. ¿Sos estricta con él? O sea, ¿le pones muchos límites? ¿Cómo estás educándolo? No, el papá tiene más fuerza para eso que yo. Sí. A mí todo me da pena, como me acuerdo de cuando era chica y me da lástima. El padre me dice, ayúdalo a estudiar y yo me siento con él y pienso, pobrecito. Me dan ganas de llorar a mí porque me acuerdo de lo que sufría yo y pienso, ¿por qué tenemos que estar pasando por esto de vuelta? Todo lo que yo sufrí se lo sacaría a él de las espaldas, ¿viste? Claro, hay algo de la escuela también que a nosotros, bueno, a mí me pasó, yo trabajaba de muy chica y me costaba la escuela. Yo sufrí, padecí muchísimo el colegio, la pasé siempre mal y aprendí poco. De hecho, a veces le digo, Beni, no te puedo ayudar porque no entiendo nada de qué estamos hablando. ¿Vos hiciste el secundario o lo hiciste en Estados Unidos? Sí, y me fui acá, estaba en quinto o en sexto y tengo baches enormes, matemáticas, yo no lo puedo ayudar, hace años que no lo puedo ayudar a mi hijo. Le digo, Beni, no aprendí, perdóname, no te puedo, llamalo a tu papá, ¿no? Dice, pero vos fuiste, me decía cuando estaba en cuarto, pero vos fuiste a cuarto grado. Sí, te juro que sí, pero no sé por qué, no sé dividir. No aprendí a dividir, educativo era otro y que se hacía a veces imposible, imposible interesar a un niño en algo. Sí, uno estudiaba por obligación porque era lo que había que hacer. ¿Y vos sentís que tenés cosas de tu vieja como mamá? O sea, ¿sos consciente de cómo sos como mamá y cómo era tu vieja? Yo siento que tengo cosas de mi mamá como mujer y entonces como madre sí también, por supuesto, viste que no se escapa eso. No, pero son cosas que te gustan o son cosas que decís, algunas me gustan y otras no mucho. Incluso me he escuchado a veces, anoche lo retaba a mi hijo y en un momento estaba parada de una manera que me vino como un déjà vu y dije, ay, Dios mío, soy mi mamá. Hasta parada y mirándolo de la misma forma y sí, pero bueno. ¿Y qué cosas sentís que repetís de tu vieja? Ponele. Hay algo del orden y que mi mamá es peor que yo, pero o sea, es mucho más ordenada y puntillosa con algunas cosas, pero yo soy un poco así, tengo algo de eso, como con cierta prolijidad de la casa y de cómo tienen que estar funcionando las cosas que me doy cuenta que sí, que son de ella. ¿Y en qué sos re distinta? No, bueno, en términos generales tengo otra personalidad, tal vez más, fui siempre más independiente, siempre tuve ideas distintas a las de ella, ella siempre fue muy amorosa y muy respetuosa de todo lo mío, de mis ideas y de mis luchas, entonces siempre me escuchó y en muchas cosas no estuvimos nunca de acuerdo y eso se respetó igual y entonces yo ahí me sentí siempre como muy respetada y muy escuchada como mujer. Claro, eso para mí es fundamental. Es fundamental. Ese es el... No es estar de acuerdo, es respetar justamente los desacuerdos, porque además pienso en la imagen de tu vieja y siempre tu vieja tuvo como una imagen como muy angelical, siempre fue como como el estereotipo de mujer como cálida y amorosa y como blanca, lo que eran las mujeres blancas antes, ahora las mujeres nada, nos estamos dando más permisos, pero en esa época por ahí tu vieja no tuvo los permisos que tenemos nosotras de decir lo que pensamos, también vos sos una mujer que en el último tiempo como que te aliaste con muchas causas en las que crees, te politizaste por ejemplo, que es algo que las mujeres antes como medio que no hacían, ¿viste? Entonces sabía que pensaban, yo te leo y bueno, hemos hablado mucho, hemos compartido muchas luchas, pero digo, es lindo verte Juli en ese lugar de defender lo que querés y alzar tu voz y eso es interesante. Mirá Flora, a mí me parece que las personas públicas, hoy justo venía para acá en el auto y entré a Twitter y ya vi que alguien me puteaba y digo, ¿qué pasó? Y era una cosa que dije en la radio a la mañana porque hoy estamos de paso convocamos a las mujeres, hoy se inaugura el 2020, por eso vine de verde con el primer pañuelazo por la ley del aborto legal seguro y gratuito, yo creo que nunca estuvimos tan cerca como ahora, es la primera vez que tenemos un presidente con ánimo de que la ley salga, si bien el presidente anterior, es verdad, habilitó el debate, yo creo que no tenía ninguna intención de que la ley salga y este presidente sí la tiene, entonces tengo un entusiasmo y una esperanza tan grande, estoy tan contenta, creo que esta va a ser la primera de muchas marchas y creo que es un año clave, pero sí, volviendo a lo que me decía, yo hoy me llamaron de un programa de radio y volví a hablar del tema y son temas que siempre despiertan, tanto este como los, bueno, este es un tema político, pero digo también los temas, cuando uno se mete en la política partidaria también recibe muchos insultos, yo hace tiempo empecé a sentir que si yo no usaba mi voz y mis redes sociales y todo lo que tengo a mano para decir las cosas, para luchar por las cosas en las que creo y para sentar posición frente a ciertos temas me iba a convertir en una actriz que usara sus redes sociales para agradecer la ropa que le regalaban y yo no estoy dispuesta a eso, no me interesa, nada de eso me interesa, también tenemos que agradecer a veces la ropa que nos regalan o nos prestan, pero no me interesa la gente a la que no le conozco el punto de vista, me pasa eso. Eso está bueno, eso me parece que está pasando ahora y nos estamos animando a poder hablar de eso, hay alguien que te quiere decir algo que es tu madrina y además que sé que la ama, que la amo, que es una actrizaza hermosa, a ver, ¿qué denuncia tiene la Piquio para Julieta? En realidad yo no necesitaría como dos o tres horas para hablar de Julieta, pero voy a tratar de ser sencilla, ahora estamos medio medio como dolidas, yo no sé por qué, sí, yo sé por qué, porque todavía no me presento a su novio y a mí me da como una cosa y digo, yo tengo que conocer a su novio, como he conocido a todos los novios que ella ha tenido. Bueno, espero que ustedes la convenzan de que me lo presenten. Ahora voy al teatro. Chau chicas, un gusto. Ay mi amor, la quiero. ¿Por qué no le presentaste a la Piquio? Porque no se dio, porque la Piquio estuvo todos estos meses en España haciendo vis a vis y acaba de llegar y no se dio. Estuvo haciendo vis a vis la Piquio, o sea, perfil bajo la Piquio, pero estuvo haciendo vis a vis, que es una serie muy, muy grosa. Y acaba de llegar, habrá llegado hace un mes, fuimos a verte a vos, la primera vez que la vi, de hecho, es que fuimos a verte a vos al teatro, ya se lo voy a presentar. Ay mi amor, ¿y cómo es la relación con ella? ¿Desde cuándo son así como tan unidas? Porque desde que yo te conozco que la Piquio es como, es una madre o no? Porque Anita es mi madrina de bautismo. Anita, yo tengo mi foto de recién nacida y está mi mamá con Ana María al lado. Ellas eran muy amigas. Íntimas. Íntimas, claro. Sí. Entonces, todo mi deseo de ser actriz tiene que ver con lo que Anita era para mí cuando yo era chica, yo siempre lo digo, ella fue una inspiración para mí total. Es que es una actriz tan hermosa. Es una actriz hermosa. Y vos, Juli, ¿vos revalidas los votos de tu elección como actriz siempre o a veces sentís que eso se empieza como a, viste que cuando hace mucho que trabajás, no sé, a mí me pasa eso, hay un momento donde decís quiero seguir siendo actriz. Sí, todo el tiempo. ¿Te pasa todo el tiempo eso? Sí, todo el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta? No, no te creas que siempre sí, yo tengo periodos en donde me interesan otras cosas. Me preocupa mucho mi, yo soy independiente económicamente como vos y cuando no puedo serlo o estoy en una situación más apretada me empiezo a preocupar y pensando en eso es que empecé a pensar qué otras puertas se abrían, el caso de Jota, escribí un cuento el año pasado que vine a hablar de eso aquí con Vero, de un cuento para niñas, estoy todo el tiempo, hay muchas cosas que me interesan. Entonces, pienso en eso todo el tiempo, lo que me preocupa de nuestra profesión, bueno, es raro decírtelo a vos porque crees mucho en la autogestión y durante mucho tiempo yo te vi encarar tus propios proyectos y llevarlos a cabo y demás, creo que también ahí está la clave de algo. Cuando uno se siente, es muy pasivo de lo nuestro, cuando uno se sienta a esperar que alguien imagine con vos algo que además te tiene que gustar, te va a pasar muy de vez en cuando eso. Bueno, vos laburás con tu hermano mucho y hacés cosas re lindas con Sebas. Lo último que hice con Sebastián fue hace bastante, fue un gallo para esculapio y después muchas veces me llaman para cosas que no me interesan lo suficiente, a las que siento que no le voy a poder poner el corazón y digo que no, pero también me preocupa esto que te decía, la continuidad de trabajo por una cuestión de que, bueno, de que tengo un niño hoy que vivo de esto. Obvio. Pero estoy todo el tiempo buscando otras alternativas y otras cosas para hacer. Eso está bueno. Tu compañero, Diego Gentile, que al que amo, que descubrimiento, no puede ser más lindo como persona y como actor. Tiene también algo para decirte, a ver. Hola a todos por ahí, hola Regia Flor. Me levanté hoy, atravesado por la angustia porque tengo una denuncia súper grave sobre el compañerismo. En una de las funciones recién estrenado, son cuatro funciones por día, la señorita, que no pienso nombrar que tenés ahí enfrente, la ha rumbaído. Funde a negro, no se acuerda qué decir, quiero que ella misma cuente cómo lo resolvió. Pobrecito, fue terrible. ¿Qué pasó? Como te decía, es una pareja contando su separación. No paramos de hablar los dos en paralelo y no es una conversación. Entonces, cuando yo lo empecé a leer dije, ¿cómo voy a hacer con la...? Pero después viste que lo aprendés. Pero se ve que, no sé si fue en una de las primeras funciones que estaba nerviosa y en un momento me fui a blanco, o sea, no sabía cómo seguía la cosa y dije, y ahí se terminó todo, hablando de él la historia de la pareja. Y lo dejé a él, pobrecito, sin darle ningún pie para que siga y se quedó y de la manga sacó lo que venía pero me dio una pena y después le pasó a él por suerte porque así me sentí menos culpable. Viste que siempre el compañero o el otro en algún momento, No, no, es que es muy típico, es muy típico olvidarse la letra. A mí cantando me pasa eso peor porque cantando decís, ¿cómo la...? Y empezás a hacer zaraza y a veces es que... Y no sé... No, y a veces te vienen sinónimos. El otro día a mí me pasó que me olvidé una canción entera en cabaret que no va porque es un drama e inventé una canción con todas palabras que no rimaban ni una con otra. ¿Y la orquesta que está ahí en vivo? Muertos, todos muertos, imagínate. ¡Ay, no! No, no, no lo podían creer y yo inventaba, inventaba una cosa. Yo pensé que no te pasaban esas cosas. Sí, pasan y cuanto más haces, más te pasa. Además, viste que venís bien, 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 bien y de repente en una función te pasa y te agarra un pánico porque al otro día vas y decís, ay, Dios mío, ¿cómo...? para cada uno. Sí. Qué loco, porque el regalo se fue perdiendo, ¿no? Sí, pero yo regalo, vos regalás, sí. Yo sabés que no regalo más, pero no es de tacaña, es que no tengo tiempo y como que ya saben que no regalo, pero es como loco ver a alguien que piensa en el regalo, un regalo específico. A mí me encanta, sí, sí, me gusta mucho regalar. ¿Y cuánto antes? Suponete que, no sé, cumplo año yo hoy, ¿vos con cuánto tiempo de antelación? No, por ahí voy el... No, bueno, si cumplís hoy ya te lo compré hace dos días, seguro. Si no encontraba lo que quería, entonces... Yo estoy yendo a la casa, si tengo que comprar un regalo, estoy yendo una hora antes diciendo, ¿qué le compro? Ay, qué amor, qué linda. Bueno, vamos, pará, vamos a sacar un portarretrato y vamos a hacer este juego. Dale. Yo voy a sacar la imagen de alguien y vos me vas a decir de todas estas cosas que están acá, ¿qué le regalarías? Bueno. ¿Ok? ¿Y por qué? Vamos a ver acá, a ver quién es. Bueno, facilísimo. Charly. Facilísimo. Vamos a llevar. ¿Lo llevamos? ¿Lo ponemos a Charly arriba? ¿Cómo es? ¿Lo ponemos a Charly? ¿Arriba del teclado? Dale. Sí. Ahí está. Así no hacemos lío. Al objeto, a ver. Porque tú ibas a sacar el teclado y dónde lo íbamos a poner. Vamos a que lo vean. Ahora, pará. Pero él tiene mucho de esto. Bueno, ¿qué le vamos a regalar si no es un teclado o una guitarra? No creo que le interese nada de lo demás que esté acá. Bueno, entonces a él le regalaríamos un tecladito pedorro, ¿no? Sí. Pero le va a pintar, le va a hacer unas cositas acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, regalo entonces para Charly. Esa era fácil. Ah, bueno, teníamos el aerosol también. Le podemos juntar los regalos, el tecladito y los aerosoles. Y un aerosol le ponemos. Entonces, teclado con aerosol para que lo pinte, para que lo haga. Claro, claro, claro. Para que haga labor terapia. Para que haga labor terapia. Vamos a agarrar otra. A ver, acá está Luciana Salazar. Y a Luciana... La prima. Y a Luciana... Qué prima que se echaron, ¿eh? Qué prima. Y ahora también a Luciana le gusta hablar mucho de política. A ver, a Luli. Está muy politizada. Ah, ahora la sigo en redes sociales. Diría Mirta, ¿qué politizada estás, Luciana? Ahora la sigo porque estoy fascinada con los tuits de Luciana. Ah, esto es genial. Encontré para las... para esto, para esto. Para las pestañas. Para las pestañas, mi amor. Esto para Luciana. Para decir, ¿qué las pestañas? Esto debe tener mucho igual. Está siendo un poquito obvia. Vamos a hacer... Dejame ser abogada. Claro, humilde el regalón. Bueno, pero... Pero sí, es verdad. A ver, esta, por ejemplo. Si le regalamos esta a la nena, ¿vos decís que sale corriendo, la nena de ella? ¡Ojo! Yo creo que le vamos a... Podríamos conseguir algo mejor. Te digo que estas barbies van más, me parece que... Van un poquito más, ¿no? Matilda, es más bajita, Matilda, que esa. Dice que ella es muy... Ella es muy, este... De la ropita, de... Por eso, mirá qué lindo vestido. Esta podría ser, entonces. Entonces le podemos regalar esto. Esto, pará. Y esto también le podríamos regalar. Y eso es muy Luciana. Esto es muy Luciana. Sí, total, total, total. Ella es tan prolija, todo es tan... Parece alguien como que se baña cuatro veces por día, ¿o no? Y que por ahí se baña cuatro veces. ¿Vos también sos así de limpita? No, tanto no. Me baño una. Bueno, muy bien. Entonces, Luciana, la dejamos acá. Vamos a ver por acá. A ver este. Iván. Ay, facilísimo. Iván, no. Me vas a decir que soy obvia. No, mira, no quiero... Bueno, por acá y por acá, porque le gustan las velas. Yo siempre que le pregunto qué quiere que le regale, a mí me dice velas para mi casa. Así que ahí estamos. Ok, porque también hay cerveza, porque a él le gusta mucho chupar. ¿O no? No, ¿sabes qué no? No, le gusta el buen vino. El buen vino. Más que la cerveza, sí. O sea, que si tuviéramos un vino, le hubieras regalado un vino. Un vino, pero le vamos a regalar una guitarra con una velita. Y el gatito este de la buena suerte, ¿él es muy del... ¿de la cábala o no? Es como de tener cositas... No, lo veo más con velas. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces a Iván le vamos a regalar la vela. No le regalamos el santo este que está atrás, ¿no? No, el santo no. ¿Qué es? No le va a interesar. No le va a interesar. No. ¿Qué es ateo agnóstico? ¿Qué es? Es agnóstico. Muy bien. A ver, espera. Déjame ver. A ver este, Luis Miguel. Luis, me. ¿Vos lo conociste, Luis Miguel? No, sí, pero lo conocí. Era el novio de una ex-roommate mía, una amiga mía de Erika Camil. Ah. ¿Y lo conociste? O sea, yo vivía con Erika y Erika estaba... ¿Tuviste diálogo con él? Sí, un montón. Raro él, ¿no? ¿Un poco? Yo lo conocí en su mejor momento. Ah, porque yo lo conocí, me parece entonces un supeor. Otro día lo voy a contar, pero Marley me llevó a comer con él a un hotel. ¿Y fue raro? No. Muy raro. Me echó en un momento. No, ¿por qué? Sí, porque se dio cuenta que no. Ah, eso es. Que no. Por el baby. Chao, te vas. Bueno, ¿y qué le regalamos al niño? Bueno, le vamos a regalar... ¿Qué dije? Había algo. Ah, bueno, no, él no toca esto, pero hay mucho de esto en su show. Un pianito así. Bueno, un pianito para la casa. Sí, sí, sí. Un pianito para la casa. Que se lo lleve a Acapulco. Que se lo lleve a Acapulco. Muy bien. ¿Y vos qué te regalarías si tuvieras que pensar? Yo de todo esto... Esto para los masajes de la... Esto es para los masajes de... ¿Está bien, no? Para acá. Sí. Bueno, yo tengo mucho dolor de cervicales, así que me regalaría esto. Ah, vos sos como yo. No sé cómo soy yo. Pero este, por ejemplo, ¿qué te lo aplica? ¿Tu novio? No, yo, Flor. ¿Sí? Automasaje. Automasaje. No, pero hasta acá, hasta acá abajo no llega. Bueno, donde no llego que te aplique. Dejalo a tu novio que te haga aplicaciones de todo tipo. ¿Y estos qué son? Lo mismo, ¿no? Eso creo que es lo mismo, pero yo no lo sé usar eso. ¿Cómo es? Ah, no, ¿esto qué es? ¿Así es esto? ¿Qué es, chicos? Nunca lo vi en mi vida eso. A Capocha le gusta eso. Estos regalos son una porquería. No, ¿y algo más te regalarías de acá? No. ¿Te gustan los budas? Yo soy fanática de los budas, por ejemplo. Ah, tengo uno en casa, pero me regalaría otro, tenés razón. Yo tengo miles. Este es muy lindo. Este que está ahí como tomando sol me gusta. Ese es como para una repisa. Me gusta, me gusta. Sí, ese es otro buen regalo, verdad, para mí. Juli, ¿y qué tenés ganas de hacer ahora? Ahora voy a hacer teatro de vuelta cuando termine microteatro, que termina este mes, es todo febrero. Vamos a hacer con Diego Gentile en el San Martín una versión del amo del mundo de Alfonsina Storni. Ah, qué lindo. Que me entusiasma, porque hace mucho que no hago teatro. Qué lindo. Bueno, y tu chico está por, digamos, tu hijo, tu hijito, está rindiendo las materias. ¿Tiene seis? ¿Ya rindió alguna o todavía no empezó? Rindió varias, pero no sabemos cómo le fue. Dice que se lo dice en el último día. Yo no sé. Es medio raro. Ay, Dios mío. Van a la misma, quiero decirles que van a la misma escuela. Qué lindo, qué tonto. Para mí me está mintiendo. Van a la misma escuela que Toto, la escuela de la ciudad, que es una escuela hermosa. Y el primario también fueron al mismo. Al primario fueron a la escuela del sol. Así que, no te quiero decir, pero me parece que te están versiando. Bueno, Juli, gracias por haber venido. Te quiero un montón. Ay, yo a vos también, un montón. Me encanta verte bien. Me encanta ver. Vayan a la marcha hoy, por favor. Primer pañuelazo del año. Eso. Primer pañuelazo del año hoy en la Plaza del Congreso. Bueno, nos despedimos hasta mañana a las dos y media, si Dios quiere. Que tengan una buena tarde. Sigan en Telefe. Nos vemos. Chao. 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 Chao.